¿Qué es el Señor Juan 16, 33? El Señor nunca nos miente y siempre ha habido tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Un amigo, un amigo muy, un analista muy agudo, me recordó de dónde viene la palabra tribulación. Tribulación viene de tribulum. ¿Y tribulum qué era? Era, digamos, una madera, una tabla grande con pedernal o con hojas de hierro para trillar, para trillar el campo. Es decir, que es sacar el grano de la espiga. Y también, a veces, además de la trilla, de esa separación había una trituración. Entonces, eso es, ¿no? Uno lo piensa como persecución. Claro que lo es, también es persecución. Pero tribulación, sobre todo, es ese estar sacudido, machacado. Es cuando, a veces, puede no haber una persecución, pero estamos, empezamos a estar machacados. Hemos estado machacados. Podemos decir que hemos estado atribulados. Estamos hablando del 2020 para aquí. Hemos vivido eso. Y también se ha vivido, en alguna medida, la persecución. Tribulaciones ha habido siempre en la historia. Siempre, absolutamente siempre. Desde que el hombre cae, por su propia culpa, ha habido atribulaciones. Israel, que fue deportado, que vivió esclavo en Egipto. Los países europeos, durante tantas guerras. La última guerra. Polonia. Polonia, yo vengo ahora de Polonia, ¿no? Polonia estuvo más de un siglo sin territorio. No había territorio. Los polacos no tenían territorio. Les habían quitado todo. Imagínense una nación que ya no tiene, que tiene la nación como nación. ¿Por qué se mantenía como nación? Por la fe católica. A Polonia, es decir, lo que hace a Polonia, a Polonia es la fe católica. Pero, de algún momento no tenían. Pasaron más de 100 años, más de un siglo. Eso es estar realmente atribulado. Además, cómo han cambiado fronteras. Donde yo estuve, en parte había de lengua alemana, porque fueron cambiando. Después, en otro lugar también estuve, era ucraniano, porque estaba cerca de la frontera con Ucrania. Constantemente y, de golpe, eres de un país, en otro momento de otro país. Esas son tribulaciones. Hubo persecuciones, en fin. Pueblos que tuvieron que emigrar para sobrevivir. Sin embargo, entre todas estas tribulaciones hay una especial, que es la que se llama la Gran Tribulación. La que el Señor profetiza y se refiere a ella cuando dice la tribulación de aquellos días, que es la de un tiempo final. Cuando habrá una conmoción cósmica, incluso, oscurecimiento del sol, la luna también se va a oscurecer, dice el Señor, fuerzas de los cielos sacudidas, las potencias sacudidas. Una tribulación como nunca hubo antes, ni como nunca más la habrá, dice. Ahora, la pregunta. ¿Estamos ante una tribulación? ¿Es esto el inicio de la Gran Tribulación de la que habla el Señor? Bueno, la respuesta primera es inmediata. Podemos decir que sí, estamos en una tribulación. Si somos creyentes, vemos cómo es atacada la fe y cómo es atacada la moral. La fe y la moral cristiana. En todos los ámbitos, y sobre todo en los ámbitos de los Estados. Todo lo que se legisla es en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de la moral. Y ahí, incluso, vemos que estamos hasta penalizados. Porque si queremos defender la verdad, por ejemplo, la verdad de la familia, otras verdades, la verdad de ser hombre, que Dios nos cree hombre y mujer, varón y hembra, hombre y mujer. Pues ahí ya podemos ser condenados, podemos ser multados, podemos ir a prisión. Eso es una persecución. Quiere decir que hay tribulación. Pero si este es el inicio de la Gran Tribulación, no lo sabemos. No lo sabemos con certeza. Podría haber algunos signos. Ahora, ¿cuáles son estos signos? Aún antes de esta pregunta, hay otra pregunta. ¿Sabemos ver los signos? Es decir, ¿sabemos interpretarlos incluso? Porque no solo es necesario ver los signos, sino interpretarlos. Y agrego, tomarlos seriamente. Porque si vemos los signos y nos quedamos en los signos, y no nos tomó seriamente, de nada nos va a servir. Desde el 2020, y hablo en términos absolutamente, quería hablar lo más posible en términos neutros, digamos, ser objetivo. Desde el 2020 hubo una gran ruptura. Vivíamos de un modo y empezamos a vivir de otro. Un corte profundo. ¿En qué? En la manera de vivir. Estuvimos confinados, todo lo que sabemos. Pero, si miramos bien, no hubo ninguna ruptura, ningún quiebre, en el programa diabólico de destrucción. Al contrario, eso sirvió para acelerar ese plan. Ese es el misterio de iniquidad que está en acto. Desde siempre, porque esto no es nuevo, desde siempre. La sinagoga de Satanás, que llama San Juan, son la primera persecución, la primera persecución que sufrieron los cristianos. El mismo Cristo, que es condenado a muerte por los suyos, las autoridades del pueblo. Ahí está actuando el misterio de iniquidad. Y estamos en un momento en que parece que estamos llegando al apogeo. Bueno, pasó un montón de cosas, ¿no? Si también podemos tomarlas totalmente así. Se cambió la definición de pandemia. Apareció un virus. Aparecieron los test. Apareció esa después declaración de pandemia, porque se había difundido. No era por la inteligencia, era por la difusión. Y hubo miedo. Miedo. Empezaron a meter miedo. Encierros, inoculaciones, compulsivas, obligatorias, test, estadísticas, muertes, y muertes de lo que sea. Pero bueno, y ahora hay más miedo. Hasta llegar a la gente al pánico. Y bueno, puede ser que se repita eso. Puede ser. Ya empieza a haber miedo con las noticias que están dando. No las inventamos nosotros. Que esto, que el otro, que antes era el murciélago, ahora es el mono. Entonces elevaron la escala. Y distanciamientos en todo tipo. Y divisiones. Se produjeron divisiones sociales. Personas que se dividieron en la propia familia. Pro y contra. Saben de qué hablo, ¿no? Porque esto, vamos a ver si lo colgamos también. Y nos va a pasar que después viene la censura. Pero hubo controles, hubo sometimiento, hubo confusión además. Y hubo, insisto, miedo, miedo. Lo más que se ha logrado como objetivo ha sido conseguido. El miedo. Y por eso cuando la persona actúa con miedo, todo puede ocurrir. Es fácil manipularlas. La confusión también provocada entre el contraste de evidencias de quienes buscaban la verdad y los relatos oficiales engañosos. No me voy a saltar algunas cosas. Es decir, la gente es engañada fácilmente porque quienes le mienten son quienes, se supone, son instituciones, personalidades de cierto prestigio, aunque ya yo creo que disminuido, residual. Pero lo dijo un científico. Lo dijo, lo leí, qué sé yo, porque también lo leí y lo escuché. Y además empezó a... Vimos cómo actuó la alta tecnología, que a ellos le llaman ciencia, pero la ciencia es la búsqueda de la verdad. Siempre, en todos los campos. Pero esto es el uso de la alta tecnología con una falta absoluta de escrúpulos. Es la combinación peor que puede ocurrir. Y pocos se dan cuenta de la farsa, no perciben estos acontecimientos como signos y no se oponen a resistencia a la mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas carece de juicio crítico. No piensa, no hace juicio crítico. Y el miedo impide pensar. Porque cuando uno está con miedo, la gente se acompaña y con eso hay que hacer. El miedo impide pensar. Entonces, la gente termina creyendo en las patrañas porque cree en la autoridad del patrañero. Tan simple como eso. Los opinion leaders, líderes de opinión, un doctor, un presidente, un ministro, una entidad, una institución mundial. Así que, el ingrediente más importante en todo esto, por qué funcionó y también, y por qué tanto miedo, por la falta de fe en Dios. Ahí está la clave. Al hombre, cuando tiene falta de fe en Dios, cuando tiene falta de fe en Dios, es un ser vulnerable, vulnerable, muy vulnerable, sin horizonte, sin trascendencia, es esclavo de sus miedos. Y eso es lo que pasó. La falta de fe, lamentablemente, se manifestó como apostasía general. Es decir, la iglesia socavada por ese rechazo de Dios, de lo sobrenatural, de la trascendencia. Empieza a poner el hombre en el centro. Es más importante la salud corporal que la salvación del alma. Sobre la salud corporal, hemos sido maestros. Nada de agua bendita, pero sí de hidrogel o de qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí se manifiestan estas cosas. La eucaristía, posible vehículo de contagio. Esto es un horror. Lourdes. Se cierran las piletas de Lourdes. Es la locura. Esos son signos de apostasía. O no lo vemos. ¿Cómo se puede cerrar las piletas de Lourdes cuando no hay agua más contaminada que la de Lourdes? Pero no tiene ningún efecto. Porque si lo miran en el microscopio, tiene de todos los bichos que puedan imaginar. Y al revés, la gente se cura. Entonces, ¿dónde ha llegado? ¿Cómo puede ser la eucaristía un vehículo de contagio? El Señor, Dios mismo entre nosotros, me viene a contagiar. No me protege. Esto es una apostasía tremenda. Y además, se ha deformado aún, se ha peor aún, se ha despreciado la doctrina. Y se introdujeron energías modernistas, paganas, que vienen de antes, pero se ha intensificado. Se ha exigido una cierta forma de acumular. ¿Por qué? Porque el contagio, por eso que digo antes, solamente así se puede y basta. No puede ser. ¿Nos cuento lo que pasó en Polonia? Yo vengo de Polonia. En Polonia, cuando empezó todo esto, como lo quieran llamar, el nombre que le quieran poner a todo esto, la Conferencia Episcopal Polaca dijo que la comunión iba a ser solamente en la mano. Se armó una rebelión de los fieles fenomenal. Tuvieron que dar marcha atrás. Solamente en la mano, aquellos que lo quieran. Y la mayoría en la boca y de rodillas. La mayoría. Para mí era una gracia. Es como la gracia que está aquí cuando vengo aquí. Darla como en mi aquí. Yo me siento tranquilo. No estoy con tensión. Porque es una tensión. ¿Cómo el Señor se lo puede tratar así? ¿Cómo se lo puede tratar así? Y ahí no. Tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, incluso, a mí me pasó. Yo estaba dando comunión. Había una fila larga. Y al final, dos o tres de no sé cuántos en la mano venían. Entonces yo le ponía así. Y inmediatamente bajaban la mano y abrían la boca. Sin ningún problema. Es decir, ¿por qué hay fe? ¿Por qué hay fe? Y cuando hay fe, estas cosas no pasan. Pero hemos bastardeado el culto. Y se niega lo peor al Señor adoración. Se le niega. Porque el que dice, levántate, yo no te la doy. Él está negando la adoración al Señor. Quizá no se dé cuenta. Y yo pido, ojalá no se dé cuenta. Y todo esto fortalecido con los crímenes contra los más inocentes. Estos crímenes contra los más inocentes, sabemos quiénes son. ¿Qué producen? Le dan fuerza al enemigo. Los demonios. Al demonio se lo combate. Aquí estamos en medio de una guerra espiritual. Esta es la clave de todo. Si no, no entendemos nada. Y como estamos en medio de una clave espiritual, o nosotros combatimos con nuestras armas, que son la adoración, que es la oración, y que es estar en estado de gracia, que es nuestro escudo, para que no nos ataquen, y el enemigo entonces ahí empieza a recular. O si no hacemos nada, avanza. Y si encima se está aumentando la muerte de seres inocentes, le estamos dando un poder enorme. En esta guerra, empiezan ellos a tomar cada vez más posición. Entonces, lo que pasa es que nosotros tendemos a olvidar fácilmente. Tenemos que hacer uso mucho de la memoria. Se buscan, claro, falsas esperanzas. Pero no hay que... Es decir, la falsa esperanza no es verdadera, no está arraigada en la verdad. La verdadera esperanza está arraigada en la verdad. Y no tiene miedo a ver la realidad. Porque la ve desde la óptica de la fe. Y como sabe que en esto siempre Dios va, es el que triunfa. Y que contra Dios no van a poder nadie. Por más estos que se crean dioses. Nada, absolutamente nada. Entonces se siente seguro. Y aunque vea que las cosas están mal, y a veces muy mal, no se engañen. Pero si no, pretenden engañarse y tener falsas esperanzas. La falsa esperanza es un autoengaño. Es como, por ejemplo, esto terminará, vamos a volver a la normalidad. ¿Qué normalidad? ¿A volver a qué? ¿A volver donde estábamos antes? ¿Por qué nos pasa todo lo que nos pasa? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Porque estamos viviendo fuera de... Como si Dios no existiera. Absolutamente fuera. Sin ninguna resistencia a todo el mal que se está provocando. Lo que decíamos. Los Estados hacen lo que quieren. No hay resistencia. Y la mejor resistencia no es salir a la calle. Bueno, puede ser salir a la calle. Es rezar. Es ser consciente de lo que está pasando, que es muy serio. Es reparar. Por eso, recuerdo que hubo avisos que iba a venir lo que vino. Lo que vino, lo que ocurrió en el 2020. Y uno de sus avisos, bueno, avisos en Međugorje, avisos en Akita. En Međugorje, la Virgen nos advertía, el 25 de julio del 2019, medio año antes. Entonces, hijos míos, vendrán las pruebas, y vosotros no seréis fuertes. Y el pecado reinará. Pero, si sois míos, venceréis. ¿Por qué? Porque vuestro refugio será el corazón de mi hijo. No mi corazón, el corazón de mi hijo. Ahí está. Nos está diciendo la verdad. Vienen pruebas grandes y no van a poder soportarlas, a menos que sean míos. Si son míos, van a vencer. Por grandes que sean esas pruebas. Entonces, ¿pero qué pasa? Me dice, uy, grandes pruebas, ven, empiezo a escapar. No, no. Y vinieron. Lo dijo medio año antes. Van a venir grandes pruebas y ustedes no podrán con ellas. No podrán. El que no está afiancado en la fe, el que no está en Cristo y unido a Cristo, y para eso nada mejor que la Santísima Virgen que nos une a Cristo, por eso son las consagraciones del corazón inmaculado. Porque las consagraciones del corazón inmaculado no quedan en el corazón inmaculado de María, quedan en el corazón de Cristo. Nos consagramos a Dios y a Jesucristo a través de María. ¿Por qué? Porque, como dice San Luis María Guiñón de Muford, es el medio más seguro, más breve, más rápido. Entonces, es eso. Ahí sí vencemos. Yo, cuando hicimos estas últimas consagraciones al corazón inmaculado de María, hicimos una, no me acuerdo si fue el año pasado, ya con las fechas, pero una era el 13 de mayo. Yo sentí que era muy importante. Y sé que se unieron, como en mi caso, bueno, en otros casos otros se han promovido, muchísimos, bendito sea Dios. Pero hay familias y un montón de personas que se han consagrado. Porque sentíamos que este era el momento, siempre lo fue. Pero, atención, entrar en el arca. La Virgen es el arca, el arca de la Nueva Alianza, pero también no solo por el arca de la Nueva Alianza, que llevaban los levitas, donde estaban las tablas de la ley. También el arca de la salvación, el arca de Noé, es ella. A entrar en ese corazón. Y esto lo advirtió, por eso yo digo, medio año antes. Y en octubre de ese mismo año, 2019, ocurrió algo para mí muy importante, y por eso di la alerta. La hermana Inés, o Áñez, Sasagawa, que ahora debe tener como 93 años, algo así, en 2019, habló después de 46 años, la de Akita, en Japón. Después de tanto tiempo, una religiosa japonesa, que son, bueno, lo más, yo no sé, el silencio en el silencio, más o menos son, y son recogidos y qué sé yo, de pronto habla, de pronto da a conocer que había recibido la visita de su ángel custodio, diciéndole que todo comenzaba ahora, y diciéndole que había que hacer penitencia. Fue el domingo 6 de octubre de 2019 a las tres y media de la noche. Se le manifiesta el ángel, le dice, es bueno que le diga esto a todos, cúbranse de cenizas y recen el rosario penitente todos los días, y usted, le dice, debe convertirse en una niña y ofrecer sacrificios todos los días. Tenía 88 años. Una niña, todos los días sacrificios. Ya comenzaba. Y Sor Agnés dijo, o Inés dijo, que sintió dudas en difundir eso, porque de golpe, claro, después de 46 años, lo digo, no lo digo, qué sé yo. Pero al asistir a la Eucaristía, cuando fue a la misa, justo la primera lectura era la profecía de Jonás. Cuando Jonás llama a cubrirse de cenizas, lo que se cubrieron de cenizas. Así que, el 6 de octubre del 2019, recuerdo, fue el día que comenzó el sínodo sobre Amazonia. El sínodo sobre Amazonia, o Amazonia, comenzó el 6 de octubre, el mismo día que recibió este mensaje. Gracias. Y Aquilta, que fue aprobada, nos conduce a Fátima. ¿Por qué? Porque, dicho por el entonces Cardenal Ratzinger, y esto contado por Monseñorito, que la aprobó, fue aprobada en instancia diocesana y fue aprobada también por Roma, dijo que era idéntica a Fátima. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno compara a Fátima lo que sabe, de lo que dijo Akita, dice, aquí falta algo. Y eso hace pensar que es la parte no revelada del secreto de Fátima, del llamado tercer secreto. Akita, lamentablemente, hoy en Japón, ha sido olvidada. Olvidada, ¿no? La hermana fue recluida, está apartada, ni se habla, ¿no? Pero, cuando nosotros queremos acallar el cielo, el cielo vuelve por sus fueros, ¿no? Ahora, ya en Fátima, en el 13 de julio del 17, la Virgen advertía, sí que si no había enmienda, sacrificios y conversión, Dios castigaría a la humanidad. Para evitar esos males, ella vendría a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Y lo hizo en el año 1929. Como no se cumplió el pedido, vino la Segunda Guerra Mundial. Nunca se cumplió tal cual lo pidió la Virgen, nunca, nunca. En ningún momento fue hecha la consagración tal cual fue requerida por Dios. Porque debe ser hecha por el Papa, en unión con todos los obispos del mundo. Y tiene que convocarlos a los obispos, no invitarlos, convocarlos. Tiene que ser pública y solemne. Tiene que mencionar específicamente a Rusia, siendo este el objeto de la consagración. No Rusia y otros países, Rusia y Ucrania, no. Ni por el fin de la guerra. No es eso. Es por su conversión. Esa es la quinta condición. Tiene que ser por la conversión de Rusia. Nunca se hizo. O se hizo una cosa, o se hizo otra, nunca. Es decir, no por otro propósito como un coyuntural de tener un conflicto bélico. No, no es eso. No es. Eso pues es una oración, sí, fantástica. Se la menciona, se encomienda, todo lo que quiera. Pero no es lo que ella pidió, no es el propósito. Si no se hacía así, entonces Rusia, dijo, esparciría sus errores por todo el mundo. Y lo hizo. Promoviendo guerras, persecuciones. Y así tuvimos, y está todavía el marxismo, el leninismo, el comunismo. No se acabó, no terminó. Que Rusia haya caído en ese momento, pero sigue estando China, nada menos que China. Vietnam, Cuba, Venezuela, está en ese camino. Corea del Norte. Y en Rusia, incluso todos los antiguos jerarcas comunistas, siguen el gobierno. Y se sigue venerando la momia de Lenín, está ahí. Y en los desfiles, que es el 9 de mayo, en la Plaza Roja, bueno, cada 9 de mayo, el ejército desfila con los símbolos comunistas. Y a Stalin, lo tienen, bueno, lo tienen Putin como un gran estadista que salvó a Rusia. Entonces, no ha habido conversión. No ha habido, no ha habido grandes cambios. Los cambios deberían haber habido. Ha habido cambios, pero no eso. Y no me meto con el tema de Rusia y Ucrania, porque no, de los dos lados, bueno. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hubo más? La ideología de género, por ejemplo. Ese es el neomarxismo. En vez de lucha de clases, es hombre-mujer, el feminismo. La mujer que está sometida por el hombre, un asometimiento cultural, y toda la ideología de género, que la familia es una construcción social, que hay que quitarla, en fin, la desconstrucción, todo eso, ¿no? Es todo lo que se llama la escuela de Frankfurt. Y los llamados nuevos paradigmas, todo eso. Y todas las aberraciones que se nos ocurran. Bueno. En el 29 estaba gobernando el comunismo, cuando ella pide, en Rusia, desde hace, hacía 12 años. Y creo que fue en el 31 o 32, cuando el señor se le aparece a Sor Lucia, y le dice que va a pasar lo mismo que pasó con Francia. Se le queja, dice. Dice, no quisieron atender a mi petición, como el rey de Francia, se arrepentirán y lo harán, pero será tarde. Sabemos que pasó con Francia. Le dio pedido la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, y al final la hace Luis XVI, cuando ya está preso, y después lo terminan decapitando. Entonces, muy bien. Hay en el 84, una consagración que hace Juan Pablo II, y no fue hecha como había sido pedida en el 29, pero tuvo su efecto. ¿Por qué? Fue la caída del muro de Berlín, todo eso uno lo puede reconducir fácilmente a esa consagración, pero no fue tal cual. ¿Por qué? Gorbachev, el ejecutor de la perestroika, el que hace que caiga todo en el fondo, siguió siendo marxista, es marxista, ¿no? Siguió, pero con otros métodos, con otras formas, porque es uno de los artífices de la Carta de la Tierra. Presentada en las Naciones Unidas, contó una pompa pseudo-religiosa, donde aparecen como si fuera el arca de la antigua alianza, y bueno, y también en la Carta de la Tierra participó el famoso Leonardo Boff, el que también participó en el instrumento en Laboris de Amazonía. También participó. Así que siguen estando, ahí sigue estando, por un lado la Pachamama, por otro lado la Tierra, la madre de Tierra de Gorbachev, y el neomarxismo, de un lado, de otro, la teología de la liberación. Así que tenemos, bueno, Fátima, Aquita, también Garabandal. Son mensajes parecidos alrededor de lo mismo. La gran apostasía de la Iglesia. Esto es el tema. Es decir, el gran signo, a eso voy, es la apostasía. Y además, como las fechas, 13 de octubre de 1917, último aparición de la Virgen en Fátima, donde aparece también San José, hay que tenerlo muy en cuenta porque es para estos tiempos, siempre lo fue, pero fundamentalmente, vamos a descubrir más quién es San José en estos tiempos, tenemos que estar bajo su patrocinio. y también el 13 de octubre de 1973 fue la última manifestación y locución que tuvo Sor Inés Sasagawa. Pero aún el 13 de octubre de 1884 que fue cuando el Papa León XIII tuvo aquella visión. Fueron, también el 13 de octubre, fueron 33 años exactamente antes que la aparición de Fátima. ¿Y dónde se le apareció que Satanás se le daba un poder, un tiempo? Pues, ese es el tiempo en el que estamos. Ahora, él escribió la oración a San Miguel Arcángel cuya forma breve se rezaba hasta el Concilio Vaticano II después de la misa y nosotros también la rezamos al final aquí. Pero, dice, había un cardenal que fue testigo de cuando él tuvo esa visión presencial que dice que cuando recibió esa visión y oyó el diálogo, el Santo Padre escribió de su puño y letra ahí mismo el exorcismo que formaba parte del ritual romano. Después fue sacado porque había una parte que no se entendía y esta parte que no se entendía es la que ahora voy a leer, ¿no? que ahora se entiende. Él le decía incluso a los obispos y a los sacerdotes que tenían que rezarlo frecuentemente. El texto original decía, he aquí que astutos enemigos han llenado de amargura a la iglesia. Algo que habla del pasado pero que va al futuro. Esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber a genjo. Han puesto sus manos limpias sobre todo lo que hay en ella de deseable. Donde fueron establecidos la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad, ellos han erigido el trono de la dominación de su impiedad. Una vez golpeado el pastor puedan dispersar el rebaño. Como si fuera pasado pero es un futuro esto. Bueno, eso parecería que también está aludiendo al tercer secreto de Fátima. Por lo que los especialistas dicen que la apostasía vendría desde lo más alto, desde muy alto en la Iglesia. Entonces, ¿a qué voy? A la pregunta inicial. ¿Cuáles son los signos de los tiempos finales? Bueno, el mayor de todos es la apostasía y en eso estamos. En eso estamos. Cuando Jesucristo se lo equipara con Mahoma, con Buda, en documentos oficiales de la Iglesia, ahora hace poco hubo una salutación a los budistas porque tenían una fiesta de la iluminación de Buda, qué sé yo, bueno, ahí, diciendo que cristianos y budistas son más o menos casi lo mismo, ¿no? cuando no se lo reconoce a Jesucristo como el único salvador y que no es posible salvarse sin Jesucristo. La declaración de Abu Dhabi, febrero del 2019, donde dice el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo y lengua son expresión de una sabia voluntad divina. la diversidad de religión expresión de una sabia voluntad divina, es decir, Dios, en su sabiduría, quiere que haya distintas religiones. Esto es una herejía. Yo no sé, esto, ¿cómo Dios va a querer que haya distintas religiones? ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿A qué vino Jesucristo? ¿A que nos digan después que lo mismo que salvarse por Jesucristo, que ser budista o qué sé yo? Es increíble esto, es tremendo, pero no nos inmutamos ante estas cosas. Y se cambia salvación por salud, como decía antes, ¿no? La salud de los cuerpos es lo que cuenta, pero la salvación de las almas no, el cuerpo es mortal, el alma es inmortal. Entonces, se perdió además hace tiempo esa espera del Señor. Ahora, justamente, estamos en este tiempo intermedio entre el que vino y se fue para volver. Él se fue justamente hoy, ¿no? La ascensión, recordamos que se ha ido, se ha quedado de una forma diferente, oculta, real, verdadera, sustancial, pero oculta. Pero va a volver en forma no oculta, glorioso y como juez. Y nosotros estamos viviendo en ese periodo, en este tiempo del medio, pero aún viviendo en el medio, nadie piensa, no se piensa que va a volver. Se perdió eso, como si Jesús no va a volver más. Jesús va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a volver. Ha de venir. El gran padre Castellani decía que antes de venir, antes debe venir la apostasía. Y decía la adulteración de la religión verdadera, la gran ramera, la gran ramera, la gran prostituta, ¿no? El apogeo del misterio de iniquidad tenía que venir. La exaltación del hombre. Es lo que pasa. El hombre en lugar de Dios y el odio a Dios. En eso estamos. Y el retiro, dice, del obstáculo, del famoso catejón, eso tiene que venir, y la manifestación del anticristo al final, ¿no? Es decir, que él decía Castellani que será a la vez una corporación y una persona personificada en alguien preciso. Y la gran tribulación con el azote de las siete plagas, etc. Es decir, bueno, aquí está faltando la remoción del catejón, la manifestación del anticristo, la gran tribulación. Estamos en la tribulación, pero no es la gran tribulación. Ahora, aquí, bueno, fantástico, bien. Ahora, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos preparamos? Porque esto es lo fundamental. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Buscando refugios? Ahora, ¿cuáles refugios? ¿Acaparando víveres? ¿Medicamentos? Si recordé algo de lo que estamos viviendo y hemos vivido, es para que nos demos cuenta que necesitamos de una intervención divina. Esto no lo arregla nadie más que Dios, nadie más. Y va a intervenir Dios. Solo Dios nos puede preservar del mal. Debemos hacer lo que siempre debimos hacer. Si la situación es la que es, se debe a un solo motivo. Habernos separado, habernos alejado de Dios. Lo peor es cuando se aleja de Dios la propia iglesia, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Conversión. Por eso la Virgen viene, vino a pedir conversión en Fátima. Nos olvidamos del principal motivo por el que vino. Sigue pidiendo conversión. La consagración es por la conversión de Rusia y por la conversión de todos nosotros. La conversión de los alejados a quienes nosotros debemos ayudar a que se acerquen y intensificar por nuestra parte nuestra propia conversión. Este tiempo que decía tiempo intermedio del Cristo que se fue y que a devolver es un tiempo de co-redención porque Él se fue haciendo todo. Él cuando se va es porque terminó su obra. Él hizo todo. Ya más no iba a ser. Ya hizo todo. Murió y resucitó. Y estuvo con nosotros para decir resucité, sean testigos míos y me voy. Pero volveré. Entonces, la acción de Él terminó comienza la nuestra. Comienza la de la Iglesia y la de cada uno de nosotros. Co-redención. Es decir, cooperar a la redención, a la salvación de otros. Esa es nuestra labor. Y en esta labor hay alguien fundamental. Ella. Es la co-redentora por la antonomasia. Es ella. Ella es la que va dirigiendo. Todo lo que hizo el Hijo ahora empieza ella a hacer. Que es llevar al Hijo. No cambiar las cosas. Al único Salvador. Entonces, ¿cuáles son los refugios? Los refugios son la Eucaristía. El refugio es el corazón de María que nos lleva al corazón del Hijo. Los víveres ¿cuáles son? Los sacramentos. Hay que pedir, no pedir los sacramentos, no perderlos. Un víver alimentarnos de la oración. y aunque parezca un contrasentido alimentarnos del ayuno. Yo no soy buen ejemplo. Pero, alimentarnos del ayuno y la protección es estar en la gracia de Dios. Ahí está. No busquemos otras cosas porque no las hay. Atención, que los que insisten mucho en ciertas cosas es para sospechar porque eso no lo pide en Garabandal, no lo pidió nunca, ni de acumular víveres, ni de cosas por el estilo. Nunca lo pidió en Međugorje. Vino la guerra y nunca pidió, nunca dijo atención, hagan esto, hagan aquello. Nunca. Nunca lo pidió en Fátima. Nunca. En cambio, por eso, porque, ¿qué pasa? Que hay mucha agitación y mucho miedo. Y como decir, si no lo hago yo, ¿quién me lo hace? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Virgen? En Međugorje, por ejemplo, ¿qué lectura recomendaba? Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. No puede ver dos amos. O Dios o Mamón, o Dios o el dinero. ¿Y por qué se preocupan ustedes de qué voy a comer, de cómo voy a vestir? Dios se preocupa a los que no tienen fe, a los paganos. Ocúpense, sí, del reino, su justicia y el resto vendrá por añadidura. Es decir, ocúpense del reino que decir, sean santos, conviértanse y después despreocúpense porque yo me voy a ocupar. Eso está diciendo el Señor. Estamos preocupándonos por añadidura y dejando el reino. Y así no va. Así no va. Entonces, claro, se sobrevive en el Señor con María, con San José, con todos los santos. Miren aquí. Este es un ejemplo. Mosén, Felipe. Aquí, uno entra aquí y siente una presencia fenomenal. como para que entre alguien que está un poco perturbado. Ya empieza a gritar apenas entra o de afuera como pasó. De afuera los gritos de la reja. ¿Eh? ¿O no? Porque es así. Entonces, esa es nuestra protección. Estemos tranquilos, por Dios. Bueno, hay otros dos elementos también importantes, la penitencia y la reparación, que también eso insiste de distintas formas, tanto en Fátima, en Aquita, en Mechugorio, cuando habla oración y ayuno, oración y ayuno, y reparar, reparar, reparar. pues debemos aprovechar lo vivido, disermir los tiempos, lo vivido y sufrido, ¿no? Y las nubes oscurísimas que vemos venir, las vemos venir, estos que se creen en los dioses y que además se dan el lujo de decir lo que van a hacer. Así. Nosotros, lo dijo uno de estos, el futuro somos nosotros, nosotros creemos, creamos el futuro, nosotros creamos el futuro. Se creen dioses porque están en este momento embriagados de poder. Ven el poder que tienen, el círculo está a punto de cerrarse, la víbora, la serpiente está a punto de morderse la cola. Así lo tienen todo. Cuando lo tengan todo, se acabó. Como dice un sacerdote amigo, cuanto peor, mejor. Claro. Porque les queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces, tenemos que atender a las advertencias de Dios, de la Virgen, ¿no? Regresar a Dios, no separarnos de Él. Y ahí está. Para y convertirnos. Porque, bueno, dejar que Dios nos convierta. Dios es nuestro refugio. Yo constantemente recito así, como jaculatoria, el Salmo 15, ¿no? Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Ya está. Y me quedo tranquilo. Por eso, lo que tenemos ahora necesidad es de profundizar, de no curiosear, de no leer tanta cosa, de no marearnos, porque nos hace perder el centro. Porque vivimos una tragedia. Los pecados que se acumulan, que claman al cielo, esa es la tragedia que se vive ya de hace tiempo. Y la Iglesia calla y desciende a pactos con el mundo, a compromisos. Ya lo anunciaba la Virgen en Aquita. Atención. Atención. Ahora, ¿se puede haber mayor apostasía? ¿Puede dejar Dios que todo esto continúe? No. Menos mal. Menos mal. Dios no se desentiende. Entonces, tenemos que vivir el Evangelio, anunciar y enseñar la sana doctrina. Sobre todo, digo yo, nosotros los sacerdotes y los demás, vivir el Evangelio, repudiar el error, denunciar la falsedad, abjurar de los ídolos, porque ahora, ídolos, la Pachamama. ¿Quién hubiera pensado una cosa así? Pero damos excusa a los que, a los de la Pachamama, porque hubo unos jóvenes que la tiraron al Tiber. Estamos todo al revés. Bueno, entonces, es urgente volver a Dios. ¿Qué significa vivir el Evangelio, sobre todo? Es decir, todo esto, reparar con la Eucaristía, reparar necesitamos mucho y para eso tenemos las reparaciones a través de las misas de reparación que uno individualmente, Señor, yo hoy ofrezco esta misa para reparar mis pecados, los pecados de mi familia, los pecados del mundo, de mi ciudad, de mi país, y reparar con la adoración. Hay una dimensión que mucho tenemos que existir. Vamos a adorar para reparar. Esta hora, Señor, yo la dedico a la reparación. Porque, Señor, ¿qué dice? Si nos convertís, todos pereceréis del mismo modo, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que, vamos a, ahora también, ya se sabe, ¿no? Se está hablando del colapso económico, de hambruna, de economía, se regocian, mostrando, porque ellos anticipan, ¿no? Entonces, tres espigas y unas tres espigas en vez de granos, calaveras, y alguien dice que hizo el recuento y son 80% calaveras y 20 granos, lo que quiera significar. Pero, a esto lo tenemos que combatir y no quedarnos así, mira lo que nos espera, ¿no? ¿Qué nos espera? Nos espera si nosotros no combatimos, si nosotros no rezamos, ¿no? Entonces, que no haya guerra o que una guerra sea detenida depende de nosotros. La Virgen había dicho en Medjugorje con oración de ayuno se detienen las guerras ya iniciadas o se impiden que inicien. Ahora, si no hacemos eso, habrá y habrá cosas peores. Entonces, regresando al principio de ese mensaje del 2019, Hijos míos, vendrán las pruebas y vosotros no seréis fuertes. El pecado reinará, pero si sois míos venceréis, porque vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. ¿Qué es ser de la Virgen? Porque ellos son míos. Ahora, ¿qué es ser de la Virgen? ¿Cómo soy de la Virgen? Bueno, es vivir sacramentalmente. ¿Qué significa esto? Con confecciones asiduas, frecuentes, en estado de gracia. No dejar pasar ningún pecado grave. ¡Pum! Rápido. Ahora que se puede. Acuérdense cuando no había posibilidad de confesarse. No es una advertencia esa de Dios que podemos quedarnos sin Eucaristía, sin confesión, sin ningún sacramento. Hay que clamar para tenerlo. Y hay que... Son los medios de salvación, ¿no? Y ¿qué es también? Es alimentándose de la Palabra de Dios además de la Eucaristía. Y con la adoración Eucarística, con frecuentes misas, ayunando, reparando, es eso. Y había dicho ella en ese mismo mensaje, mi llamada para vosotros es la oración. Que la oración sea para vosotros alegría y una corona que os una a Dios. Por eso, hijos míos, regresad a la oración hasta que la oración se convierta en vida de día y de noche. Orar siempre. Ahora, a veces decís, bueno, ¿cómo hacemos para estar siempre en oración? Eso lo dice San Agustín. Tener anhelo de Dios. Si yo tengo anhelo constante de Dios y me voy a acostar y pienso... Eso es como orar constantemente, aunque no sea una oración vocal. A veces no, no puedo. Y a veces sí, yo puedo, durante mi día con jaculatorias, qué sé yo, la del peregrino ruso, ¿no? que es la de Bartimeo. Tempidad de mí, Señor, que soy pecador. Jesús, hijo de David, ¿no? Tempidad de mí. Bueno, es decir, el corazón, bueno, el santo rosario, eso obviamente, cuando la Virgen dice, la oración sobre todo está indicando, no únicamente, pero el santo rosario. Pero paladearlo, no hacerlo en automático. Eso es ser de la Virgen. Y no nos olvidemos de lo más importante, ¿no? Porque todo debe llevarnos a la oración, todos estos medios son a la conversión del corazón. Es decir, la oración es un medio y no es la oración por la oración en sí misma. Es la oración del corazón que ora. El fin es el corazón. Es el ayuno que se hace desde el corazón. Lo que tiene que cambiar es el corazón. Yo puedo hacer un montón de oraciones, pero si no cambian mi corazón, de nada sirve. Tengo que poner mi corazón. Ese es el tema. Pues bien, seamos además misericordiosos y perdonemos. Esto es otra cosa importante que me gustaría subrayar. El perdón. Yo veo cuánto perdón, cuánta falta de perdón hace. Las personas cuánto no perdonan, cuánto no perdonan. Se guardan rincón, ganas de revancha. No, no, no. Es importante perdonar. Es un acto de la voluntad. Señor, yo quiero perdonar. Señor, yo estoy muy herido, muy herido. Me han ofendido grandemente y gravemente. Y no solo me ofendieron a mí, me ofendieron a mi hijo, a mi madre. Por eso son las peores ofensas. Pero yo quiero perdonar a estas personas. No puedo, no puedo, pero quiero. Pero si yo digo no quiero, a este no lo perdono nunca. Ahí sí, eso es un pecado grave. Porque no vamos a ser perdonados. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Lo decimos del Padre Nuestro y el Señor lo reitera después. Está con los enseñados del Padre Nuestro. Ser misericordioso para obtener misericordia. Ahí está la divina misericordia. La condición para recibir la misericordia es ser misericordioso. Además de confiar en Él. Y reparemos y vayamos a buscar la protección de San José que no falla nunca. Y creo que está esperando o la Virgen nos está indicando. Aquí está, ir a José. Y renovemos la consagración a la Santísima Virgen. No porque ella lo olvide, sino porque nosotros no la recordamos. Es bueno llevar los sacramentales no un exceso, pero llevar el escapulario que es un signo de consagración a la Virgen. Que somos de ella que le pertenecemos. La medalla milagrosa y una cruz. Yo creo que con eso ya está. Pues bien. Y siempre el Rosario. No nos separemos del Rosario. Voy a leer así solamente partes para ya finalizar de mensajes de la Virgen de Medjugorje. Como ya nos venía advirtiendo y cómo nos dice qué tenemos que hacer. 25 de enero del 2001. Quien reza no teme al futuro y quien ayuna no teme al mal. Basta de tener miedo, por más que esté la cosa negra, a rezar y ayunar, bueno, quien reza no teme al futuro y quien ayuna no teme al mal. solo con la oración y el ayuno. Dice, hasta las guerras pueden ser detenidas. Las guerras de vuestra incredulidad y de vuestro miedo por el futuro. Oración y ayuno para no tener miedo al futuro. El futuro le pertenece a Dios, no a esto que dicen que ellos creen en el futuro. Pobrecitos. Ahora vamos a ver cómo termina la cosa. El 25 de marzo del 2021 dijo, quien ora no le tiene miedo al futuro y no pierde la esperanza. Y dijo, el diablo quiere la aflicción y la guerra, quiere llenar vuestro corazón con el miedo al futuro y el futuro es de Dios. Sed humildes y orad y dejad todo en manos del Altísimo que os ha creado. Todo en manos de Dios. Ahora, la oración del corazón también cuál es? Es la del corazón humilde porque un soberbio es el corazón como tiene que ser, como Dios lo quiere, manso y humilde y puro. Es decir, preocupémonos en ejercer las virtudes y en vivir humildemente la humildad realmente. Ahí está la pureza del corazón, la mansedumbre. El 25 de octubre del 2021 dijo, quien ora no le tiene miedo al futuro. cuando quieran poneros cadenas y servirse de vosotros, sabed que eso no viene de Dios. Es lo que nos pasó. Confinamiento, eso no viene de Dios. No es, ah, Dios lo mandó. No, no, no. Pues bien, dice, porque Dios es amor. es decir, está llamando a la oración, siempre nos dice que es el modo para detener a los demonios que están perturbándonos, estamos en una guerra, oremos y así los detenemos. Muchos imaginan, por ejemplo, cuál se habla de la marca de la bestia, cuál será, y se preocupan por esto. No, no, la marca de la bestia yo les digo cuál es. Es la de la apostasía, es la marca del pecado, es la de la herejía. Nosotros ocupémonos de la otra marca, recuerda en Apocalipsis que los marca el, antes que manden las pestes y todo, dice, no, atención, primero hay que marcar a los elegidos. Esa marca es la que tenemos que buscar. ¿Cuál es? La marca de la santidad. Esa es la marca. De eso tenemos que preocuparnos, la santidad, y así nos vamos a convertir en protegidos de Dios. Y termino con el profeta Abacuc. Dice, le dice, de Dios, está diciendo, porque viene de todo, la hambruna, ahora que está hablando de hambruna, dice, sales a Dios, ¿no?, a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Aplastas el techo de la casa del malvado. Gimo ante el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Es decir, estoy gimiendo, no por mí, por lo que nos están haciendo este mal, lo que les viene. Dice, aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, la carestía, ¿no? Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios, mi Salvador. Esto es el mensaje. aunque venga lo peor, yo me exultaré porque Dios me va a preservar. Dios no solo te preserva del mal. Uno querría a veces que se preserve siempre del mal. No tener enfermedades, no tener achacos, no tener vejez, qué sé yo. No, Dios hace algo mucho mayor. Te preserva en el mal. Puedes estar en lo peor de lo peor, pero nadie te va a quitar la paz ni la alegría si tú estás con Dios porque Dios está contigo. Alabado sea Jesucristo.